el alfa el jefe sorprende en las redes sociales tras una publicación porque él hizo una publicación donde el joven post mocker falleció él tenía una canción ya grabada al parecer saldrá en el álbum que va a lanzar el alfa el jefe él hizo reacción hacia eso él hizo dos temas en uno muchas personas se lo comieron vivo porque él debió de publicarle algo a la patria es solo algo exclusivo para su patria y algo para el artista parte pero él quiso resumir la noticia de la muerte del joven artista americano con lo que está pasando aquí en república dominicana la gente se lo comieron vivo porque duró mucho para salir y cuando sale sale con eso entonces el día de hoy el alfa el jefe se retrata y coloca un vídeo donde un concierto el alfa el jefe no se encuentre en el país hay que decirlo claro mi gente el alfa el jefe está en miami los estados unidos el hombre en un concierto presten atención y luego volvemos república dominicana necesita un cambio necesito un cambio en este momento y conmigo adelante lo vamos a lograr desde que llegue a mi país me uno a todo urbano soy una persona que pienso mucho pero ya el pueblo no aguanta queremos un cambio a partir de este momento quiero todos los celulares prendidos les vamos a pegar candela al que no haga el trabajo en república dominicana estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal y en mi estabilidad mental ya en mi casa no puedo estar tranquilo lo digo porque nadie sabe por lo que estoy pasando es algo difícil me uno a la causa y lo hago de corazón república dominicana necesito un cambio voy a andar el mundo gritando el cambio ya no se aguanta más desorden gracias a mel y mel por ponerse los pantalones también cristian casablanca bulova chiqui el de la vaina la insuperable tosy crow musicólogo el libro santiago matías y mucho más voy a poner todo lo que pueda por mi pueblo voy con toda la fuerza del mundo me uno a la juventud si me quieren bien sino también yo soy irrespetuoso y como quiera voy a amar a rd hasta que me muera esas son las palabras de el alfa el jefe luego de publicar este vídeo un concierto donde él también le dices unas cosas a república dominicana ustedes escucharon todo lo que dijo ahí de que llegue el país se va a unir a la marcha así que esperemos al alfa en la plaza la bandera próximamente y así sucesivamente dejen sus comentarios sobre el alfa el jefe que ya se retrató y por lo menos dijo algo positivo algo bueno algo que la gente quería escuchar que no entiendo el porqué porque si la lucha es con la junta central los políticos corruptos muchos quieren atacar a los artistas le digo esto porque miren como el lápiz consciente luego de hacer su teoría que no le funcionó él y don miguel o la teoría de que no hay que hacer ese tipo de protesta para hacerse sentir que hay que ignorar esa gente y así sucesivamente eso no le funcionó por más que el lápiz consciente quiso explicar en las redes sociales lo cual se lo comió en vivo aún así hizo su acto de presencia junto a don miguelo y lo llamaron lambón le dijeron que se vaya a santiago matías cuando fue también le dijeron lo mismo y así sucesivamente el pueblo está regado con estos artistas porque no apoyaron la causa desde el principio al contrario quisieron meter una teoría que es una teoría buena no está mal pero muchos de los dominicanos no entienden los dominicanos entienden que tirándose a la calle pueden ganar más que estar en su casa tranquilo di que ignorando esas cosas así que nada vamos a dejarlo con un corte videito de lápiz consciente donde lo llaman lambón y hasta aquí será el vídeo de hoy faranduleros voy será hasta la próxima no